Bueno, buenas tardes, hoy el día de hoy tenemos el último taller de la categoría de 13 a 17 años con Manuel Macharo sobre estrategias avanzadas y primeros discursos. Y pues nada, sin más preámbulos, vamos con el taller. Muchas gracias. ¿Cómo ganar el debate? ¿Cómo comenzar a proponer mis argumentos en el primer discurso de tal manera que se mantengan relevantes durante la ronda? Esencialmente, ya en el contexto de tratar de ganar los debates y convencer a las personas juezas, ¿cómo hacer eso en los primeros discursos? Si bien este taller no trata acerca de cómo se realiza en primer lugar, vamos a repasar cuál es el rol de un primer discurso, cuál es la estructura que se debe seguir y cuáles son los principales principios que se deben cumplir dentro de este discurso. Pero hay cuatro partes del taller, la primera vamos a hacer ese repaso del que acabo de hablar, segundo vamos a hablar de manejo de tiempos, tercero vamos a hablar de estrategia y el metadebate, es decir, cómo conceptualizamos la ronda en general dentro de nuestro primer discurso, y por último vamos a hablar de argumentación y construcción de argumentos dentro del discurso, que es algo que voy a tocar durante todo el taller, pero le dejamos un poco más de tiempo al final por si quedan algunas dudas o para profundizar en ciertas áreas. Este taller va a rondar de entre 25 y 30 a 35 minutos, quiero ser bastante conciso para que el taller sea digerible, y por favor, si tienen una pregunta en cualquier momento, trátenla de decir, cuando la tengan no esperen hasta el final, me sirve mucho más como tallerista poder considerar las cosas que quizás no están siendo completamente claras, o que quizás vale la pena que explique en el momento, entonces por favor, levanten su mano en el Zoom, manden un mensaje, o si están en los live streams, dejen un comentario, y si en el peor de los escenarios no podemos ver los mensajes del live stream en el momento, trataremos de resolver sus dudas lo antes posible. Pues bien, cuatro partes entonces del taller, primero repasar un poco cuál es el rol del primer discurso, pues primero que nada, en el formato de WorldSchools, los primeros discursos, lo que buscan es esencialmente plantear las bases del debate, de tal manera que todo el debate se pueda llevar a cabo comprendiendo, uno, la posición y estrategia de un equipo, es decir, cuál es su perspectiva sobre el tema, sobre la emoción, sobre su lado del debate, pero número dos, planteando las bases argumentativas que el otro equipo tiene que responder y con que tiene que interactuar, y además lo que los segundos, terceros y oradores de réplica tienen que responder, a lo que tienen que responder. ¿Cuál es entonces específicamente el rol del primer discurso? Se puede dividir esencialmente en tres partes. Número uno, durante un primer discurso tiene que dar el marco teórico, que en inglés se conoce como framework. Esto quiere decir, se crean las bases del debate, es decir, aquellos elementos, términos y básicamente condiciones del mundo en el que vivimos, sobre las que tenemos que estar de acuerdo como debatientes para poder llevar a cabo el debate. ¿De qué se conforma el marco teórico? Número uno, se conforma de definiciones. Número dos, se conforma de la carga de la prueba. Número tres, se conforma de caracterizaciones, que pueden ser parte de las definiciones. Y número cuatro, en ciertos debates se compone de un mecanismo, o lo que se puede llamar a veces un modelo, que vamos a profundizar en un segundo. Pero vamos una por una para que quede claro. Primero, en cuanto a definiciones, las definiciones son esencialmente aquellos términos que vienen dentro de la moción o que las personas debatientes van a ser relevantes para la ronda. Por ejemplo, en un debate de economía, quizás la palabra que quieren definir no viene en la moción, pero como es relevante que todas las personas en la sala sepan a qué nos referimos cuando decimos la palabra, la pueden definir al inicio. Entonces, las definiciones son esencialmente la parte del debate en la que los equipos pueden decir esto es lo que entendemos por X o la definición de cierta cosa es esta y por ende eso va a ser esencialmente lo que vamos a asumir durante el debate, que nos referimos a cierta cosa. ¿Por qué importan las definiciones? Primero que nada, intuitivamente, porque permiten que el debate suceda de forma básicamente no paralela, es decir, que no hayan dos debates simultáneos, sino que ambos equipos estén de acuerdo en de qué estamos hablando en primer lugar. Pero, además, es muy importante porque comienza a demostrar cuáles son las estrategias del equipo. Si bien una definición nunca puede ni debe ser parcial o, por decirlo de forma burda, tramposo, tramposa, de tratar de definir algo de una forma que es muy conveniente para su lado, sí hay cierta posibilidad de que los equipos expliquen las definiciones que importan porque importan para las cosas que ustedes van a argumentar. Haremos ejemplos en unos momentos, pero eso es lo primero. Aquí mismo pueden venir las caracterizaciones. Las caracterizaciones son esencialmente el pintarle el mundo a las personas juezas y al otro equipo, o quizás a la audiencia también, para que verdaderamente se entienda sobre en qué contextos se está debatiendo, cuáles son las cosas a las que nos referimos cuando hablamos de, no sé, el gobierno actual o las marchas que están sucediendo o la política pública de la que estamos hablando o la guerra de la que estamos hablando, etc. Las caracterizaciones son esencialmente la parte en la que las personas debatientes hablan y dan explicaciones sobre una cierta cosa para que entendamos sobre qué realidad estamos debatiendo. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un debate acerca del movimiento feminista, puede ser que en las caracterizaciones decimos, bueno, así es como se ve el movimiento feminista, normalmente suceden así las protestas, es un movimiento horizontal, lo que quiere decir que no hay una persona líder en particular sobre las que todas siguen, estos son los intereses, etc. Entonces, esa es la forma en la que se explica definiciones, entonces, no son únicamente palabras de diccionario, idealmente no lo son en general, sino más bien caracterizaciones, explicaciones de qué entendemos por X o por Y. Segundo, hablamos de la carga de la prueba, esto es esencialmente, o las métricas del debate, qué es lo que tenemos que probar como proposición, o qué es lo que tenemos que, qué es lo que tiene que probar la proposición dicho por la oposición para que se gane este debate. Entonces, para una persona jueza, a veces es difícil saber qué importa más. Este equipo me dio argumentos que ganaron, este otro equipo me dieron argumentos que también ganaron. ¿Cómo he decidido quién gana el debate en general? Bueno, pues las cargas de la prueba funcionan para decir esto es lo importante del debate, lo que tenemos que probar para ganar es esto, y así la persona jueza puede decir, bueno, un equipo me probó esto, pero cómo es irrelevante a este elemento, que ambos equipos están de acuerdo es la carga de la prueba, es decir, lo más importante que se debe demostrar, pues entonces voy a votar por ellos. Espero que eso haya quedado claro. Y por último, en ciertos debates hay mecanismos o modelos, que esencialmente son planes que propone la proposición, valga la redundancia, y esencialmente son cambios al status quo por medio de ya sea políticas públicas o planes de acción por parte de empresas o individuos, etc. Hay ciertos temas, ciertas mociones que inherentemente le piden a las personas debatientes o piden del debate que haya un cambio. Entonces, por ejemplo, esta Cámara, un debate simple, en esta Cámara legalizaría o despenalizaría la marihuana, el equipo puede tomar una decisión sobre si van a tener un mecanismo, es decir, explicar cómo se despenalizaría la marihuana en su lado de la casa y ya entonces argumentar por qué eso es bueno, o simplemente decir, asumiendo que se legalizaría, como por ejemplo ya lo propone tal gobierno, estas son las razones por las que sería bueno, etc. Pero sí sirve que en la ronda se diga específicamente esta es la forma en la que lo haríamos. En otra moción, por ejemplo, donde es un poco más ambiguo y no es tan famoso como el caso de la marihuana, y si quizás estamos hablando de un tema como esta Cámara cree que el gobierno debería, como que no debería existir el arte, el arte no debería mantenerse, por ejemplo, en colecciones privadas en las casas de personas, sino el gobierno la debería tomar y ponerlas en espacios públicos. Bueno, pues es difícil tener ese debate sin explicar cómo es que sucedería esto. ¿El gobierno legalmente les pediría las piezas a estas personas o se las comprarían o cómo le harían? Entonces, esas explicaciones en los mecanismos suceden en esa parte del debate del marco teórico. Segunda cosa, ya en general, que tiene que hacer el primer orador es presentar los argumentos, esencialmente. Normalmente, la tendencia es que hayan dos argumentos en el primer discurso que son premisas distintas que se están argumentando. No es dos partes de un mismo argumento, sino dos argumentos independientes. Vamos a hablar de argumentación en la cuarta parte de este taller, pero por ahora nada más eso. Y tercero, que no es necesariamente una parte estructural del discurso, es decir, no es una parte que siempre se tiene que hacer, es dar ciertas clarificaciones que son importantes para la ronda. Y intuitivamente esta parte normalmente viene en el marco teórico, pero la razón por la que la trato como un área por sí sola es porque quiero que en su mente de verdad estén conscientes que las clarificaciones no son solamente las cosas que quieren decir al inicio, sino son las cosas que se están tratando de plantear a lo largo de todo el debate, que no son solo argumentos o intuiciones que están diciendo en el debate, sino que también son cosas que previenen de ciertos argumentos de la oposición o de proposición y que a la vez hacen que el debate suceda bajo una base bastante fuerte. Entonces una clarificación puede venir contestando un punto de información al final de un argumento, al inicio del marco teórico, etc. Entonces eso es importante, clarificar como esto solo sucede en estas circunstancias o aun si la oposición les llega a decir este argumento, nuestro argumento ya les explica por qué eso no es probable de suceder, etc. Ese es el rol de los primeros discursos. Vamos a hablar entonces de tres cosillas y sí, vamos a hablar de primero que nada manejo del tiempo y cuánto les recomiendo yo que deben pasar en en sus en sus en cada parte del discurso. En general lo que se recomienda es que pasen aproximadamente 90 segundos en cada discurso mínimo pero esto es en general en los primeros discursos sin embargo sin embargo sí les recomiendo que traten de pasar de dos a dos minutos y medio por argumento entonces evidentemente si tienen dos argumentos y son dos minutos y medio por cada uno eso es cinco minutos y tienen entonces tres minutos para hacer lo demás. En general tienen que lo principal que quiero decir al inicio de esta parte del taller es que tienen que ser muy conscientes de que el manejo del tiempo está directamente relacionado a la estrategia del debate es decir si es un debate extremadamente complicado o lo que se pide de ustedes como proposición o de oposición es algo que quizás es difícil que quizás es poco claro es decir quizás es un debate puede ser un debate balanceado donde sí hayan buenos argumentos para ambos lados pero es difícil explicar en proposición no sé el mismo ejemplo cómo es que verdaderamente llevarían el arte de espacios privados a espacios públicos bueno pues quizás pasar más tiempo en el marco teórico explicando cómo es que esto sucedería porque a qué nos referimos cuando hablamos de espacios públicos a qué nos referimos con colecciones privadas cuál es el contexto del status quo del mundo en el que vivimos es decir quizás 50% de las obras del renacimiento están en obras privadas me lo estoy inventando como toda esa caracterización quizás importa porque si no explicamos bien las bases del debate va a ser muy difícil argumentar no necesariamente sería el caso en esta moción que estoy diciendo ahorita pero los debates sí tienen que pensar y como primeros discursistas sí tienen que pensar cuánto tiempo le voy a dedicar a cada cosa porque eso es directamente relacionado a su estrategia si ustedes creen que tienen dos argumentos extremadamente fuertes y el debate es algo extremadamente claro quizás inclusive es un debate común pues quizás pueden tomar solamente 30 segundos un minuto explicando las cosas al principio como solo tenemos una definición y esto es lo que tenemos que probar que creemos que ya es bastante obvio dos argumentos porque tenemos muchas cosas que decir en los argumentos entonces eso es lo primero que pensar ahora bien dos minutos es como el número mágico o una buena cantidad de tiempo para cada argumento si pueden pasar dos minutos 15 o dos minutos y medio en un argumento y quizás en el otro perdón dos minutos y medio es el número mágico si pueden pasar un poquito más en uno o en otro y especialmente si es a propósito porque un argumento es más importante o tiene más contenido etcétera perfecto pero si traten de darle el tiempo merecido a cada parte de sus discursos traten de hacer como dos minutos y medio por argumento de tal manera que argumentación sea cinco minutos y tres minutos ya sea 40 segundos porque van a tomar un punto de información y contestarlo eso les toma 40 segundos o un minuto y dos minutos como para explicar más o menos para explicar todo o más o menos se pasan de tiempo su marco teórico eso es lo primero dos cositas más en cuanto a manejo del tiempo en cuanto a los puntos de información siempre tienen que estar extremadamente conscientes de que bueno primero que nada de que los puntos de información eso es lo único que no pueden practicar si ustedes están practicando para mejorar como personas debatientes pueden simplemente hacer uno y otro y otro discurso en su cuarto con su equipo etcétera pero es muy difícil calcular cuánto tiempo les va a tomar un punto de información quizás porque es algo que pueden responder muy fácil o porque les va a tomar mucho tiempo entonces siempre por favor asegúrense de que dentro de su idea tienen por lo menos 30 segundos hasta inclusive 40 o un minuto asignadas a poder contestar ese discurso no asuman que van a tener los 8 minutos 15 para poder argumentar o para desarrollar las bases del debate lo segundo es que es muy importante que estén conscientes que los planes cambian dentro de los discursos es decir tienen que tener si se tiene que desarrollar y si les recomiendo que siempre estén bastante conscientes de la habilidad que se requiere para poder durante el debate bajar la prioridad de un argumento o quitar la prioridad de cierta línea de análisis y ponderar algo más o priorizar algo más ¿a qué me refiero? van a haber ciertos debates especialmente en rondas que no son preparadas rondas impromptu donde quizás acabaron su caso el primer argumento quedó bien pero el segundo no está completamente acabado etcétera y cuando van llegando al segundo argumento se dan cuenta que sus líneas de análisis no están tan desarrolladas que incluso quizás algo no es completamente consistente con la estrategia de su equipo o que quizás les hicieron un punto de información y se dieron cuenta de que en realidad su punto no era tan fuerte o ya en el punto de información ya les dijeron porque el argumento que están a punto de decir no es un buen argumento y como primero orador están convencidas etcétera o son primero es el primer discurso de oposición y hay cosas nuevas que contestar con proposición por ejemplo quizás el primer orador de proposición pudo haber hablado de algo que es extremadamente importante para ellos por ejemplo un argumento económico y ustedes tenían muy pocas cosas económicas y creen que tienen que hacer más interactuar más con esa área del debate pues entonces tienen que tener la capacidad de darle prioridad a algo aún si lo habían preparado y darle prioridad a algo más por eso es que es muy importante el tiempo en debate porque si no se acostumbran a dos minutos de este argumento etcétera etcétera uno es muy difícil que después se den cuenta de como cuánto tiempo si voy al 6 al minuto 6 y apenas estoy empezando mi primer argumento pues cómo le hago para cambiar cómo le hago para poder dar dos argumentos en dos minutos y 15 etcétera entonces ir pensando y lo segundo y lo segundo más bien el acostumbrarse a los tiempos y verdaderamente practicarlos también lo que les también lo que les permite es también lo que les permite es como tener la capacidad de esperar ciertas cosas de otros equipos es decir si ustedes se dan cuenta de que un equipo está empezando su segundo argumento al minuto 7 30 y ya están completamente acostumbrados a como a como escuchar argumentos bien desarrollados pues probablemente les va a sonar algo estratégico poder en el siguiente discurso explicarle a los jueces por qué el argumento que dio el otro equipo fue poco desarrollado etcétera ojo que ahorita la explicación que di es para primera proposición en cuanto a los tiempos porque pues obviamente no puedes dar dos minutos y medio de argumento en primer en primer discurso de oposición porque tienes que refutar también pero eso es lo importante para esos son los tiempos para proposición y notas en general ahora bien para oposición es muy importante que también este mismo punto lo lleven a cabo es decir que estén conscientes de que las prioridades pueden cambiar si yo tengo argumentos muy largos probablemente voy a dejar muchas refutaciones para mi segunda persona oradora si yo tengo pocas refutaciones si yo tengo pocas perdón si nuestros argumentos son pocos o no se nos ocurrieron tantas cosas pues voy a querer tener más refutaciones para hablar por ocho minutos quince para poder verdaderamente desarrollar el discurso entonces es muy importante que las habilidades de priorización y dejar de priorizar se desarrollen ahorita les doy algunos tips de cómo hacer eso también pero eso ya va más al final del taller pero ténganlo en mente qué tiempo qué tiempo se recomienda entonces para el primer discurso de oposición ojo en el primer discurso de oposición sí se tiene que refutar sí se tiene que contestar algunas veces se dice que eso lo puede hacer el siguiente la presidente persona oradora o ese es el caso en ciertos otros formatos como en parlamentario británico definitivamente en World School tiene que haber interacción y tiene que haber cierto nivel de respuesta en el primer discurso de la oposición siempre entonces no quiere decir que van a contestar línea por línea todo lo que dijo el primer orador de proposición o que van a responder tanto como lo van a hacer las dos otras personas en su equipo como lo son la persona en el segundo discurso y en el tercer discurso sin embargo sí significa que probablemente van a querer refutar las premisas de los dos argumentos que les da el otro equipo y en general dar respuestas a los puntos más importantes que pueden ser líneas de análisis más particulares como la segunda línea de análisis de un segundo argumento o un ejemplo en particular etcétera que ustedes quizás se dan cuenta es falso o no funciona para su lado más bien muestra por qué su lado está mal entonces lo van a explicar en su lado del debate etcétera entonces ahora sí cuáles son los tiempos en general en cuanto al marco teórico que lo mismo definiciones carga de la prueba etcétera normalmente ojo es más enfocándose a lo que ya dijo proposición si están de acuerdo con las definiciones con la carga de la prueba sino explicar qué debe ser en lugar de eso etcétera como lo principal es no tardar más de un minuto en hacer eso obviamente van a haber debates donde quizás proposición no dio definiciones no dio una carga de la prueba y ustedes van a tratar de traer eso en primer lugar entonces les va a tomar más tiempo pero idealmente eso les toma un minuto y van a tratar de que sus argumentos duren aproximadamente dos minutos entonces de nuevo como si se tardan un minuto en el marco teórico y se tardan dos y dos cinco minutos tres minutos para 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 refutar la idea no es que refuten tres minutos pero la idea es que sí tengan cierto nivel de como de como comodidad en distribuir ese tiempo como más les convenga por ronda pero en general sí o sea no no vamos a ir segundo por segundo porque justo el punto es que varía pero en general sí puede ser dos minutos y medio por argumento y y y los otros tres minutos es justo el marco teórico y las refutaciones etcétera en general yo les diría como entre dos y dos minutos y medio es sigue siendo cierto para ambos lados porque el no el no desarrollar tanto los argumentos en oposición como lo hace la oposición va a ser muy difícil o sea les va a dificultar su trabajo pero además de ello eso significa que van a empezar a tener muchas más refutaciones que muchas veces crea el problema de que ustedes a la hora de refutar dicen contenido que tenían planeado para sus argumentos entonces cuando empiezan a decir los argumentos ya dijeron sus puntos en las refutaciones etcétera entonces traten de mantener ese nivel de refutación y de tiempos hay alguna pregunta ya vamos a la tercera parte del taller todo bien en los live streams también ok perfecto entonces ya vimos que es lo principal que tienen que hacer las primeras personas en las personas en el primer discurso en proposición dar el marco teórico de los argumentos en oposición el marco teórico las refutaciones creo que no lo dije específicamente al principio marco teórico refutación luego los dos argumentos segundo manejo de tiempos dos minutos y medio en general para argumentos sin embargo los tiempos pueden cambiar puedes terminar dando dos minutos o quizás hay un argumento que tiene que tomar dos minutos cuarenta y cinco etcétera los tiempos cambian pero trátense de mantener a raya con ellos y no terminar dando un argumento de treinta segundos de cuarenta segundos etcétera tercera parte vamos a hablar acerca de como específicamente estrategia acerca de de la de la interacción y vamos a primero voy a hablar de argumentación vamos a hablar de desarrollo de argumentos y cómo establecer la ronda en primer lugar de tal manera que su equipo tenga una ventaja desde el inicio del debate algunas cosas lo primero es tienen que tener en mente que los primeros discursos no es solamente el discurso donde escupimos todo el contenido que preparamos como equipo y deseamos lo mejor un primer discurso nunca se debe ver como el discurso fácil o como el discurso donde solamente tenemos que decir lo que preparamos y ya después los demás discursos son los estratégicos son donde tenemos que considerar qué dijo el otro equipo etcétera especialmente no piensen eso del primer discurso de proposición porque a veces se puede pensar que nada más es decir el caso que prepararon pero es mucho más que ello es ya tratar de interactuar con el otro equipo es tratar de prever ciertas cosas entonces primero en cuanto a prever a qué nos referimos cuando hablamos de prever algo lo primero que quiero decir es no traten de adivinar el caso del otro equipo y basar su estrategia en ello y sobre todo no gasten mucho tiempo tratando de responder a potenciales argumentos del otro equipo porque si no traen esos argumentos simplemente perdieron tiempo de su propio discurso lo que sí tienen que considerar es cuál es el caso más probable que va a salir del otro lado y cuáles son las implicaciones entonces para mi caso eso significa varias cosas primero eso significa que los argumentos que están haciendo tienen que atender al peor y mejor escenario de su lado y del otro lado no necesariamente tienen que decirle a las personas juezas mi peor escenario es este mi peor escenario es este su mejor escenario es este su peor escenario es este en todos los argumentos pero sí considerar que sus argumentos desde su creación no sean ciertos únicamente en el peor escenario del otro equipo únicamente si todo va mal si el gobierno es terrible de su lado si todas las empresas son malas etcétera por dar un ejemplo y de la misma manera no pueden crear sus argumentos asumiendo que en su lado todo va a funcionar y que por ende los argumentos van a ser ciertos traten de crearlos en un punto medio en un mundo variado recuerden que en World School no sucede solo en un país como lo puede ser México o en un continente subcontinente Latinoamérica América etcétera sino que sucede en el es un modelo de debate global a menos que la moción especifique una región o país en particular entonces traten de dar caracterizaciones que sean generales eso es la primera cosa de por qué importa considerar el caso del otro equipo número dos ahora sí pueden haber ciertas cosas que el otro equipo muy obviamente va a decir y que si las dicen sus argumentos probablemente no van a ser tan efectivos en mociones preparadas quizás ustedes como guardadores en el primer discurso no quieren traer un ejemplo que ustedes ya saben que el otro equipo probablemente también conoce y asumir que bueno lo vamos a traer porque sirve para nuestro lado aunque en realidad si investigas un poco más no es un argumento tan bueno si es una moción preparada el otro equipo probablemente sabe que ese argumento de que ese ejemplo no es tan bueno y lo van a refutar entonces sí considera ese tipo de cosas pero aún más importante considerar refutaciones si saben que si ustedes pueden tener un argumento que creen que es cierto y que creen que es bueno pero también creer que hay buenas refutaciones ante el mismo eso no significa que ya no tienen que crear argumentos a menos que no se les puedan ocurrir ninguna refutación pero sí tienen que pensar en dos cosas uno cómo responderían ustedes a las potenciales respuestas del otro equipo y dos por qué las respuestas del equipo aún si no no tienen una respuesta directa por qué las posibles respuestas que se les ocurren no tiran el argumento inicial o no tiran la línea de análisis inicial la premisa inicial es decir ustedes pueden decir yo voy a argumentar que los tacos al pastor son los mejores tacos y el otro equipo puede que me diga no necesariamente porque son no sé quizás porque se hacen con cierto animal que significa que se crean más emisiones de dióxido de carbono que otros animales y además estadísticamente a más personas le gustan otro taco yo lo que tengo que pensar no es únicamente porque no es únicamente pensar cómo voy a responder a eso sino si esas respuestas quitan la justificación inicial que yo estoy dando de por qué los tacos al pastor son los mejores entonces es muy importante ¿por qué importa esto? número uno por puntos de información si les hacen un punto de información y ustedes no tienen idea de cómo contestar probablemente les van a tirar su argumento en 15 segundos pero segundo si les hacen un punto de información que con una refutación que ustedes saben que es válida aún les pueden explicar a los jueces por qué aún si esa refutación es válida hay algo dentro de su argumento que sigue probando que el mismo es significativo verdadero que tiene un impacto para la ronda para los stakeholders de la ronda etcétera pero no importa y segundo obviamente porque vienen discursos después de ustedes si ustedes están haciendo argumentos que no están siendo estructurados de una manera consciente de lo que puede decir el otro equipo a la hora de que el otro equipo diga esas refutaciones su argumento inicial no va a tener mucho poder entonces para hacerlo un poco más claro ¿cómo planteo un argumento considerando las posibles refutaciones que me van a dar en el siguiente discurso? número uno lo que ya dije decir aún si X precondición de mi argumento no es cierta este argumento sigue siendo cierto o impactante por esta razón entonces en nuestro peor escenario tal entonces aún si en nuestro peor escenario el gobierno no va a pasar esta política pública por el simple hecho de que luchamos por la política pública ya normalizamos este tema y eso es bueno ¿cierto? entonces ya si el siguiente orador dice el gobierno no va a pasar esta política pública ustedes ya tienen parte de su argumento que demuestra que aún si eso no sucedía ya les dijimos por qué seguía siendo significativo de cierta manera en otro ejemplo quizás si yo como primero orador en oposición digamos estoy dando un argumento acerca de cómo crear un programa social va a ayudar a mejorar la calidad de vida de ciertas personas socioeconómicamente es decir vamos a levantar a ciertos grupos marginados vamos a sacar a ciertos grupos de la pobreza pobreza extrema y entonces esencialmente lo que están diciendo es algo muy fuerte están diciendo están argumentando por algo que tiene un impacto muy significativo y que suena intuitivamente difícil de lograr si ustedes dicen mi argumento inicial es que este programa crea este impacto económico y aparte me dicen aún si no logramos sacar a todas las personas de la pobreza uno va a haber cierto porcentaje que si va a salir aún si no son todos o dos esto atrae más atención a obras públicas para estas poblaciones o número tres esto hace que el gobierno por lo menos invierta dinero en esto y no en esta otra cosa en la que lo están invirtiendo etcétera si yo digo ese tipo de cosas en el siguiente discurso cuando las personas del otro equipo expliquen por qué la política pública no va a sacar a ese grupo de pobreza extrema como ustedes argumentaron en primer lugar pues ya tenían ciertos otros impactos para probar que de todos modos vale la pena intentarlo o hacerlo etcétera entonces es muy importante tener estas cosas en mente siguiente parte del elemento tres del taller cómo empezamos a hacer nuestros discursos estratégicos otra parte que es muy importante es estar conscientes de crear argumentos que van a mantenerse relevantes durante la ronda esto es algo que es muy común en parlamentario británico pero que también es importante en el formato de world school a veces creamos argumentos que intuitivamente de los cuales nuestra intuición es que son ciertos y que impactan a cierto grupo de la población y por ende decimos bueno pues se nos ocurre el argumento tenemos un argumento que creemos que si es cierto tenemos razones para explicar por qué es cierto y pues si importa por esta y esta razón pero pensar estratégicamente es decir llevar esto al siguiente nivel es considerar dentro del contexto de la ronda cómo le voy a hacer para que este argumento termine siendo un punto de choque al final algo de lo que los jueces van a discutir al final de la ronda algo que todo el siguiente que el siguiente que el otro equipo va a tener que estar refutando en todos sus discursos y se va a volverse significativo esto suena como poco intuitivo de cómo hacerlo y es difícil definitivamente algunas de mis consejos son difíciles de simplemente seguir basado en lo que voy a decir pero lo primero es tengan esto en mente que tienen que tener argumentos que crean van a ser relevantes no que solamente le impactan a un grupo de personas muy pequeño que no es al que se refiere el debate o que piensan que es un argumento cierto pero que después de que lo refuten no va a ser un argumento tan significativo aun si no lo tiran por completo primer tip en general traten de hacer argumentos con múltiples impactos esto quiere decir muchas personas particularmente personas que van empezando en debate tienden a ser argumentos que son muy específicos a cierto grupo o que son muy particulares del efecto y el nexo causal que ciertas cosas tienen entonces por ejemplo el que de nuevo tengamos esta política pública va a ayudar a esta comunidad particular en Guadalajara o en Houston o lo que sea o sea puede bajo cierto contexto de debate puede que se esté perfectamente bien dependiendo de la moción pero si ustedes pueden tener un argumento más bien de cómo esto mejora la calidad de vida de las personas y así pueden hablar de distintos grupos siendo el de Houston o el de Guadalajara uno de ellos tiene mucho más sentido si ustedes pueden tomar la decisión entre tener un argumento que sea esto es utilitariamente justificable o encuentran otros principios morales y filosóficos de por qué está bien pues probablemente escoger la segunda opción es mejor hablar de todos los principios más que solo unos solamente si encuentran otros que también sean aplicables y que creen que valga la pena argumentar pero el punto es traten de dar un paso para atrás y verdaderamente ver la foto completa no traten de hacer argumentos que impactan una parte en particular traten de explicar áreas más grandes otro ejemplo que es muy clásico a veces los equipos hacen un argumento del tipo esto afecta la oferta y la demanda si hay otras áreas de la economía que se van a ver afectadas y no tienen otro argumento económico ¿por qué no su argumento es entonces esto afecta la economía de tal parte o afecta la economía la premisa puede ser esto afecta la economía la economía pública a corto plazo etcétera como ¿por qué lo harían solamente de oferta y demanda si quizás también pueden hablar de inflación si quizás también pueden hablar de comercio etcétera perdón de comercio de tarifas de comercio y de quizás remesas cosas así entonces al final del día dar un paso atrás y decir si este argumento este argumento pequeño que tenemos es económico hay otras partes de la economía bueno entonces la premisa que vamos a tener y por ende los impactos que vamos a tener no van a ser solo a ese grupo van a ser a cosas más grandes segunda manera de asegurarse o de tratar de que sus argumentos se mantengan relevantes es muy simple y esto supongo ya es obvio no dar argumentos o líneas de análisis vacías es decir siempre tienen que tener mucho cuidado con los nexos lógicos pero esto es cierto de todos los argumentos de todos los discursos de debate de no decirme A sucede y por ende C sucede sin explicarme B no me pueden decir algo como si el gobierno le da mil pesos a todas las personas que no estudian ni trabajan las personas van a poder van a poder gastar más dinero en establecimientos y por ende eso va a salvar a muchos restaurantes y eso reactiva la economía etcétera eso intuitivamente suena como un argumento que funciona pero me falta la parte en medio porque A es que el gobierno da el dinero y C es que la gente lo gasta y entonces salvan la economía pero hay algo en medio que me tienen que explicar es por qué la gente haría eso o en serio convencerme de que eso es lo que va a suceder no pueden solo decirme que eso es lo que va a suceder pruébenme que esos son los incentivos que tienen las personas de hacerlo que eso es lo que tienden a hacer caractericen porque eso es lo más probable etcétera entonces no dar argumentos vacíos importa en cuanto a la relevancia porque esencialmente lo que el otro equipo tiene que responder a lo largo del debate y de lo que se va a hablar ya no es solo si A crea C sino si A crea C y también si la razón por la que yo estoy la razón que estoy justificando C es decir B es cierta es relevante etcétera entonces eso es bastante importante y también obviamente esto nada más es principio de argumentación básica pero la razón por la que la digo en esta parte del taller es porque como como primeros oradores lo que ustedes están tratando de hacer es darle las herramientas a sus segundos y terceros oradores para que puedan expandir sus argumentos y esa es una muy buena área para que los segundos y terceros oradores expandan es decir mi compañero ya les explicó que A me lleva a C yo les voy a explicar más de B más de por qué el incentivo de las personas si es hacer de A C me explico entonces si en este caso en particular mi compañero ya les dijo que más dinero a las personas es más reactivación de la economía yo les voy a explicar más porque las personas si de hecho van a utilizar ese dinero para reactivar la economía y no lo van a ahorrar por ejemplo o no lo van a utilizar no sé donando lo que sea pero si ahorrándole eso es un buen ejemplo entonces eso es bastante importante pero si lo tienen que tener conscientes porque le están poniendo las bases para cómo van a extender su caso cómo van a continuar su caso sus compañeros entonces es eso última parte sí última parte aquí es en cuanto a un poco de como principio de argumentación y la estructura que se da esto ya no es en el contexto de la ronda es más en el contexto de los primeros discursos mismos ¿qué recomiendo? dos cositas uno traten de integrar en el primer discurso de la oposición refutaciones cuando se pueda como personas juezas siempre nos sirve bastante tener las cosas localizadas en nuestro flow en nuestro papel en nuestras notas de una forma en la que podamos comparar los argumentos es decir si la proposición me habla de oferta y demanda y ustedes también van a hablar de oferta y demanda que me hablen de oferta y demanda en la parte en la que el otro equipo lo dijo es decir cuando están refutando me sirve pero a veces en algunas circunstancias ustedes no van a tener tiempo de de hacer dos áreas independientes la refutación y luego su argumento y también de forma importante si ustedes van a hablarme si si ustedes le van a dar a los jueces su perspectiva sobre oferta y demanda le cuesta trabajo a las personas juezas intuitivamente al final de la ronda acordarse cuál era su perspectiva específica sobre oferta y demanda si hablaron de oferta y demanda cuando refutaron y luego cuando cuando se fueron a sus argumentos entonces si pueden integrar refutaciones eso sirve bastante para la toma de nota de jueces pero también para la comparativa dentro del debate porque si yo dentro y a qué me refiero con integrar refutaciones es dar refutaciones responder al otro equipo mientras estoy dando mi argumento entonces si yo estoy dando mi argumento doy mi premisa y digo la primera razón de esto es porque la oferta de tal producto va a bajar porque vamos a tener menos abastecimiento de ciertos productos que son de ciertos materiales que son necesarios para realizar el producto para construirlo etcétera y ahí puedo decir este punto contesta al análisis X que les da que les da proposición aquí respondemos dos cosas uno dos que responden y siguen con las cosas que ustedes tenían que son independientes a lo que ellos les habían dicho en el inicio entonces la integración es algo que puede sonar como algo pequeño simplemente es cuando digo que pero termina siendo bastante significativo para la comparación en el debate segunda recomendación en cuanto argumentación avanzada en los primeros discursos traten de siempre tener traten de siempre en estas circunstancias tener un balance entre el priorizar tener las bases de su discurso y también en tratar de tener tantas bases como sea posible cómo desarrollar las ideas que tienen ¿a qué me refiero? muchas veces las personas debatientes quieren tener seis líneas de análisis en un argumento es decir seis razones independientes de por qué la premisa es cierta y quizás las van a decir pero las van a decir simplemente diciendo que la línea es cierta y el problema es el que ya hablé antes para en este caso la premisa es A y las líneas de análisis son B es A pasa ¿por qué? pues primera línea de análisis por esto eso es B luego segunda línea de análisis pasa por esto también pasa por esto también y pasa por esto también pero si no me logran explicar cada línea de análisis de forma exhaustiva o de forma suficiente es muy muy difícil que yo como persona jueza verdaderamente entienda la relevancia o qué tan grande el impacto de sus argumentos son y lo más importante es es muy fácil que el otro equipo ataque solamente con una frase o con una línea de análisis si ustedes solamente les dieron una línea de análisis independiente es decir si una justificación de su argumento solamente es un subpunto es decir una línea pues se las pueden contestar con una línea pero si es una línea desarrollada con ejemplos con más análisis etcétera es más difícil de contestar eso es importante última cosa planeada del taller los primeros discursos son discursos son discursos extremadamente narrativos muchas veces son más narrativos que los otros porque es esencialmente la forma de captar la atención de la audiencia de los jueces etcétera pero sobre todo definir el tono de la ronda si es una ronda acerca de violencia o de cosas que quizás son pueden ser intuitivamente difíciles para las personas que la están escuchando etcétera pues la narrativa importa también si es un debate de algo como sentimental o quizás como que puede apelar a sentimientos como lo puede ser por ejemplo hablar de revoluciones de protestas etcétera pues la narrativa importa dos cosas que les quiero decir es uno siempre balanceen la narrativa con la argumentación esto no quiere decir prioricen una exhaustivamente por sobre la otra pero si no traten de balancearla ¿cómo se balancea? siempre traten de que la narrativa suceda en partes distintas del discurso o como el énfasis narrativo pase en partes particulares del discurso ahorita doy un ejemplo y segundo asegúrense de que la narrativa no les provoque solamente decir que algo es cierto porque sí sin justificarlo entonces quiero explicar esto primero ¿a qué me refiero con tener la narrativa en espacios específicos? hay ciertas partes del discurso que las personas juegas ya saben que ustedes no están argumentando y más bien están siendo narrativos por ejemplo cuando dan una introducción cuando tú ustedes dan una introducción y dicen y esencialmente hablan del tema y usan por ejemplo lenguaje metafórico es mucho más fácil que las personas juezas entiendan que lo están haciendo para ganar su atención para explicar lo importante que algo es lo sentimental que algo es etcétera y que no se refieren a algo de forma literal lo mismo sucede cuando están concluyendo su discurso si yo digo al final del día estamos no sé voy a decir algo como cambiando el mundo un movimiento a la vez yo como persona jueza no lo voy a no voy a considerar que su argumento es que verdaderamente están cambiando el mundo y que su carga de la prueba es cambiar al planeta etcétera sino que fue narrativo entonces traten de hacerlo de forma estratégica al final de sus argumentos cuando están cuando están concluyendo al final de su discurso al inicio de su discurso y segundo a qué me refiero con que ser muy narrativo puede significar que no desarrollan bien sus argumentos pues muchas veces cuando se es narrativo se dicen frases como conclusivas es decir que no explicamos solamente el gobierno mexicano entonces le falla al pueblo mexicano sin explicar por qué a qué me refiero con eso etcétera entonces es importante o sea sí es importante la narrativa pero ojo con que usen la narrativa en cosas que o van a explicar después o que creen que no es necesario que se explique per se cierto entonces si yo voy a decir el ejemplo del caso mexicano o cierta organización le ha fallado a los ciudadanos que por tanto tiempo han contribuido a su crecimiento etcétera solamente háganlo si saben que van a explicar después por qué y no solamente va a ser una frase vacía eso es prácticamente lo importante y por último en cuanto a narrativa encuentren su propio estilo en los primeros discursos los primeros discursos tienden muchas veces a no estigmatizarse pero verse como que se tiene que tener un estilo particular necesariamente hablar un poco más diplomático calmado lento inclusive ese no es necesariamente el caso lo que yo diría es encuentren su estilo de la misma manera en la que lo hacen el segundo y tercer discurso y traten de sí ser tan elocuentes como se pueda porque son las bases del debate pero no hay un tipo en particular de primer discurso o un estilo particular que vaya de la mano con los primeros discursos tienen cualquier si tienen cualquier pregunta duda comentario háganmelo saber ahora sí sí hay una acaba de entrar alguien al taller hay una pregunta en youtube que dice ¿cómo decidirías cuáles argumentos van en el primer discurso y cuál en el segundo? excelente pregunta varias cosillas bueno como ya saben en el primer discurso van a tratar de tener dos argumentos y en el segundo discurso un argumento sí puede variar a veces pero esa es la norma ¿cómo decidimos entonces cuáles van en cada discurso? número uno lo que a veces se dice es que pensando en cuanto a tiempos que es lo que les hablaba en la segunda parte del taller a veces obviamente va a pasar que no podemos desarrollar un argumento tanto como podemos desarrollar otro argumento con eso en mente lo que se recomienda a veces es en cuanto a la calidad y al impacto de los argumentos que tengan sus argumentos más fuertes su primer y su tercer argumento siendo los más fuertes porque eso y ojo los tres argumentos deben tratar que sean igual de fuertes etcétera pero si tienen tres argumentos y saben que en el primer discurso van a tener que dar refutaciones o el marco teórico y aparte argumentar etcétera pues el argumento que van a desarrollar menos en ese discurso es el segundo entonces el primer orador va a desarrollar el primer argumento mejor que el segundo argumento intuitivamente esperemos que no pero es lo que tiende a suceder y el segundo orador solamente tiene que presentar un argumento o le va a dar prioridad a ese argumento y si se le está yendo el tiempo en refutar y reconstruir etcétera puede dejar eso de lado y concentrarse en el tercer argumento por ende tanto el primer orador como el segundo orador pueden priorizar entonces en cuestión de calidad de argumentos se tiende a decir que si tiene un argumento que es significativamente más débil que los otros háganlo su segundo argumento eso es lo primero ahora en cuestión de qué tener específicamente en el primer discurso yo diría que hay como dos métricas para decidir número uno tener lo más impactante al principio siempre importa es decir tener lo más importante lo más significativo en cuanto a las bases del debate es decir los argumentos que son más aplicables a más circunstancias porque por ejemplo a veces los terceros argumentos tienden a enfocarse en algo un poco más particular por ejemplo yo recuerdo que en algunos en algunos debates una estrategia que yo llegaba a tener en World School era primer y segundo argumento son cosas que son aplicables a todos los casos de esta moción tercer argumento mi tercer argumento es acerca de qué pasa cuando hay desastres sociales en el contexto de esta moción ese tercer argumento puede ser un argumento muy fuerte pero es un argumento que no sucede en todos los casos o sea el argumento por ejemplo siendo este qué pasa específicamente cuando hay desastres naturales o cuando hay temblores o cuando hay explosiones o ataques terroristas etcétera como eso no va a ser tan aplicable siempre ese tercer argumento puede ser muy fuerte y por ende sí puede ser un argumento que por sí solo es el único argumento que trae el segundo pero como no es tan común no sirve de tanto que esté desde el primer discurso y que después esté el primer discurso de proposición de proposición después hasta el discurso del segundo discurso de proposición etcétera entonces el que tanto aplica importa traten de tener sus argumentos más aplicables y universales en el primer discurso la segunda métrica es en general en cuanto a desarrollo si hay un argumento que ustedes creen es muy importante y lo pueden desarrollar mucho traten de tener los argumentos que pueden desarrollar más en el primer discurso si tienen un argumento que creen que nada más es el argumento y ya no tienen más ejemplos que podrían decir en argumentos futuros o más líneas de análisis o más formas de justificar ese argumento pues trénganlo en el segundo discurso porque obviamente pues tienen menos tiempo para desarrollarlo pero si creen que hay muchas cosas que podrían decir o por ejemplo si se los refutan tienen más ideas de cómo contestar a esas refutaciones pónganlo en el primer discurso porque evidentemente van a tener más tiempo de defender esos argumentos de que se les ocurran cosas o de decir cosas porque tienen todavía el segundo o tercer discurso y la réplica la réplica depende de qué es lo que están diciendo porque no pueden tener información nueva pero para continuar interactuando con eso entonces esas serían como las métricas o las perspectivas para priorizar los argumentos en el primer discurso por sobre el segundo ¿alguna otra pregunta? en YouTube ya no hay nada no sé si aquí en el Zoom alguien tenga alguna pregunta parece que no muy bien pues muchas gracias Manuel el taller estuvo excelente y muy útil igual cualquier persona lo puede ver de nuevo va a quedar grabado y pues nada muchísimas gracias a las personas que asistieron al Zoom a las personas que nos vieron desde YouTube estamos muy agradecidas falta una categoría más de la o sea una región más de la categoría menor que es este sábado 4 de junio y después las eliminatorias son hasta el 18 de junio todas las rondas están siendo grabadas pueden encontrar debates grabados de todas las rondas de la región 1 y región 2 en nuestro mismo canal también ahí tenemos más debate más talleres sobre argumentación refutación entre otras cosas y pues nada muchísimo y